Advertencia, todo lo que verás en este video es solo entretenimiento, en ningún momento se busca ofender a nadie. Ah, tengo mucha hambre, que extraño que mi mamá no me haya levantado para servirme el desayuno, voy a preguntarle que me preparó de comida hoy, ojalá sean unos buenos huevos revueltos con chocolate. Hola hijo que bueno que te levantas, fíjate que no tenemos nada para comer, en la basura del vecino solo encontré unos panes tiesos y un pedazo de manzana. Como así, ayer me prometiste que hoy me harías un rico desayuno por ser mi cumpleaños. Lo siento hijo, pero es que el trabajo está muy pesado y a duras penas si me alcanzó para el arriendo. Pero mira hijo, me esforcé por limpiar bien los pancitos y la manzana, ya no huelen a basura. No te preocupes mamita, si me hubieras dicho te hubiera dado estos 5 pesos que tengo guardados desde el año pasado. No Juanito como crees, usa ese dinero para tus dulces, aunque me los des no alcanzaría para nada. Ah, igual tómalos mamita linda, te prometo que vamos a salir de pobres muy pronto, mientras tanto voy a ver que hago para por lo menos conseguir dinero para la comida. Está bien Juanito, pero no vayas a hacer cosas malas. Por supuesto que no, aaa odio ser pobre, todo mundo nos discrimina y tras de eso tenemos muchas necesidades, pero este no es momento de llorar, voy a planear algo bien chido para ganar mucho dinero y poder darle a mi mamá una mejor vida. Robar no sería una opción porque yo no soy un niño malo, tampoco voy a pedir trabajo en ningún lado porque ni de chiste me dan chamba, será que monto un negocio de limonadas, naa porque nadie me compraría e igual no tengo dinero para los ingredientes jajaja, pero algo me tengo que inventar, ni modo que me quedé pobre para toda la vida, debe haber alguna forma para obtener dinero sin necesidad. Ah, creo que ya sé que voy a hacer, si esta lata está aquí es por una señal, joder claro que sí, de ahora en adelante seré super Juanito el chatarrero, voy a recoger latas y metal todos los días para cagarme en dinero. Si mami ya sé como nos vamos a hacer ricos, de ahora en adelante recogeré toda la chatarra del barrio para poder venderla y así obtener muchísimo dinero. Oh hijo que bien, pero recuerda que cuando salgamos de esta situación volverás a la escuela porque tienes que educarte. Bueno mami, que bien ya salió el vecino, le voy a decir que me regale toda su chatarra. Hola vecino buenas tardes, me podría regalar esas latas que le quedaron de la fiesta de ayer. Hola Juanito claro que sí, entra a mi casa y tómalas, están en la cesta de la sala. Bueno vecino muchas gracias, ahora si me gané la lotería con todas estas latas, por lo menos me darán 5000 diamantes, pero voy a juntar mucha más para que así mismo me den muchísimos más diamantes. A la bestia el vecino tiene muchísima chatarra, la verdad no entiendo por qué no se monta una chatarrería aquí en su casa xd, aunque no le voy a dar la idea para que me la siga dando a mi mejor jajaja. Ahora que tengo muchísima chatarra le voy a pedir prestada la camioneta al vecino que vende fruta, de seguro me la alquila bien barata y con el dinero que me den en la chatarrería le pago. Bueno ya conseguí la camioneta, ahora voy a ver si consigo un poco más de latas para completar la tonelada, por lo menos ya me siento bien feliz de que me darán muchísimos diamantes porque ya tengo muchísima, pero un poco más no caería mal jajaja. Ah esto está muy pesado, con razón que nadie ha quitado eso de la carretera jajaja. Ahora si vamonos a la chatarrería de Don Paco, para ver cuánto dinero nos dan por esto. No esperen ya me acordé, hoy es lunes, por si ustedes no saben el taller de Don Pancracio siempre bota chatarra hoy para que se la lleven las personas que reciplan. Hola Juanito te andaba buscando para recordarte lo de Don Pancracio, por suerte cuando él sacó la chatarra yo la guardé para dártela. Ay vecino en serio muchas gracias, yo también venía rápido por eso ya que me serviría muchísimo, tú sabes esta dura situación que estamos pasando. Claro que si vecino, por eso mismo quise guardártela a ti, mira aquí está toda la chatarra que sacaron hoy del taller. Oh vecino muchas gracias, cuando yo sea millonario me voy a acordar de usted porque es una persona muy buena, ojalá que le siga yendo muy bien en su vida. Y embajada también, ok no jajaja, pero mira vecino aquí quedó más chatarra, si quieres llévate el moral para que no te incomode tanto. Bueno vecino muchísimas gracias, ahora si voy muy feliz a vender mi chatarra para ver cuánto dinero me dan por ella. Si ya ah uy, después de 20 minutos de viaje por fin llegué, ahora si voy a salir de pobre con toda esta chatarra que acumule a lo largo del día. Me voy a estacionar cuidadosamente aquí, para que el dueño vea que soy de clase y así no trate de estafarme. Hola señor buenas tardes, ¿en qué le puedo colaborar? Hola mire, lo que pasa es que tengo una tonelada de chatarra para la venta, y me preguntaba si aquí me la podrían comprar. Uy señor claro que si, aquí compramos de todo, nada más déjame checar que tipo de chatarra traes, para así mismo darte un precio exacto. Mire esta es toda la que tengo, obviamente sin la camioneta porque no es mía. Está bien, por toda esa chatarra te doy 120 mil diamantes, pero si la gente deja su like y si suscríbete doy 200 mil. A eso es fácil porque yo sé que mis suscriptores siempre me van a ayudar, entonces dame ya mis 200 mil diamantes por favor. Está bien aquí los tienes, muchísimas gracias por venir aquí a vendernos su hermosa chatarra, por si le interesa también vendemos carros deportivos XD. Bueno señor aquí le dejo para que descargue toda la chatarra de mi carrito. Listo señor ahora si se puede llevar su auto, que disfrute muy bien su dinero. Bueno señor muchísimas gracias por todo, pronto voy a volver con mucha chatarra más. Ah este auto me gustó demasiado, señor venga rápido que necesito que me venda un automóvil. Si oí si oí, claro que si señor dígame cuál de sea que con gusto se lo vendo, dígame cuál de todos los autos le llama la atención. Bueno pues me interesa este carro negro que está aquí, la verdad me parece muy chido, y me gustaría llegar en uno de estos a mi barrio. Bueno ese se lo dejo en mil diamantes al contado. Mire señor aquí tiene, si quiere quédese con el cambio, ya que soy bien millonario el dinero me sobra, ahora si me voy a ir para una buena tienda de ropa y nos vemos al rato. Mami ya llegué, sal rápido que tengo que darte una noticia muy buena, somos millonarios mami, somos millonarios. Oh hijo es en serio, no me la puedo creer hijo, que compraste un carro y también ropa de marca, que felicidad mi niño que felicidad. Claro que si mami, ahora prepárate que nos vamos de esta casa fea y dañada, súbete que vamos a comprarnos una mansión y la vamos a amoblar con cosas nuevas. Ay hijo que emoción, en verdad no me creo que te haya ido tan bien con la chatarra, bendito sea Dios. Si mamita linda, me fue muy bien, espérame bajo aquí para recoger al señor que nos va a vender su mansión, cerca a la playa más famosa de esta ciudad. Buenas tardes don Juanito, que gusto saludarlo, felicitaciones por su gran logro, ya estoy listo para ir a enseñarle mi mansión. Ah que bien, entonces súbase porque ya estoy bien emocionado, por conocer la que va a ser mi nueva casa. Claro que si Juanito, lo mejor de todo es que la estoy dando bien económica, a nada más y nada menos que 5000 diamantes, eso es un precio de locura. Si eso veo, aunque tampoco es que sea muy económica para alguien de bajos recursos, pero si está bien barata para todos los lujos que tiene XD. Bueno Juanito entonces tú me dices si cerramos trato de una vez, ya la mansión está lista para entregar. Está bien, entonces te voy a dar el dinero en cheque, para que tú mismo vayas a el banco y lo reclames. Claro que si Juanito, que disfrutes mucho de la mansión, si llegas a necesitar algo nada más me llamas y yo con gusto te colaboro. Bueno señor muchas gracias por todo, nos vemos hasta la próxima. Lo mismo digo yo, nos vemos luego. Bueno, pero vayas en ustedes primero porque sería descortés de mi parte hacerlo yo jajaja. Está bien, pero ya lárguese güey que me incómoda tener a alguien parado como una estatua cerca a mi casa. Si uy uy, ya tenemos nuestra propia casa, le voy a seguir echando muchas ganas a mi trabajo de chatarrero para hacerme más millonario cada día y que así no nos falte nunca jamás nada. Si hijo que felicidad, echémonos un bailecito bien bueno. Señora madre casa le venimos sobreciendo clarasol, vino chapuzo a videl, bel rosita, maestro limpio, sosa, enjuague y crema, vino fabuloso, fabuloso. YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY Gracias por ver el video.